Esto va a ser un poco problemático porque ella no va a querer moverse de ahí. NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUBO ENTERTAINMENT. El día de hoy les traigo reseña y opinión de la nueva película de DC Comics y Warner, Aquaman. Esta película basada en el famoso personaje de DC Comics está ambientada un tiempo después de los acontecimientos de la Liga de la Justicia y también nos trae un poco de historia de origen. Mera pide la ayuda de Arthur para destronar a su medio hermano Orm. 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 Orm, Orm, Orm. El cual ha decidido conquistar el mundo de la superficie. Y para ayudarse decide por supuesto matar a Aquaman con la ayuda de otro enemigo que se nos presenta en esta película llamado Black Manta. Esta película abandona un poco los tonos oscuros que han tenido las demás películas de este universo a la vez que mete un poco más de comedia. Se podría decir que se parece un poco a las películas de Marvel pero por lo menos la maneja un poco mejor. Incluso por la manera en la que presenta la Atlántida y los como siete reinos en los que se divide se le ha llegado a comparar con Black Panther. Y sí, se podría decir que tiene un aire pero aún así logra destacar por las diferencias que obviamente hay. La trama en su mayor parte es fluida tiene algunos saltos, algunos agujeros que pues funcionan para la historia y se puede sentir un poco pesada en sus casi dos horas veinte de duración más o menos ya que presenta como que varias tramas. Tenemos el conflicto principal de la guerra de la Atlántida contra la superficie la búsqueda del tridente de Aklan si no mal recuerdo para lograr destronar a Orn y la venganza de Black Manta en contra del héroe. Al final todo funciona, todo es parte de la misma historia pero se siente un poco densa así que como repito puede llegar a ser un poco cansada. Pero tengo que admitir que para un personaje que al menos en mi opinión es de los menos interesantes si no es que importantes de DC Comics en mi opinión porque no me gusta DC Comics era uno de los personajes que menos me interesaba lograr una muy buena película. La trama está bien construida la comedia y las peleas son bastante buenas a lo mejor en lo que cae un poco es en los personajes ya que la mayoría pues son personajes cliché no vemos como que realmente un desarrollo excepto por el protagonista que más o menos ya lo venían construyendo desde Justice League y pues de pasar de un hombre solitario a alguien que logra trabajar más o menos en equipo y ahora en esta película que logra avanzar un poco más no diré que para no spoilear pero creo que es bastante obvio conociendo al personaje de él sí vemos un avance y creo realmente que Jason Momoa ha logrado muy buen Aquaman hace ver al personaje bastante interesante bastante rudo por fin podemos dejar de lado todas esas bromas sobre el personaje en Facebook siento que tiene buena química con la protagonista femenina que es Mera que creo que si algo ha logrado DC Comics es destacar mucho a sus personajes femeninos al menos a Wonder Woman y a Mera logran un personaje bastante rudo interesante que realmente ayuda al protagonista y vaya la manera en la que ponen sus poderes es muy buena siento que el villano principal que es Orm u Ocean Master es como que cliché y a la vez no no es el típico villano de Marvel al que estamos acostumbrados que es malo porque sí sí tiene su trasfondo entendemos que es así por su padre y también por el conflicto que tienen con la superficie se me cae la luz pero bueno sigue siendo el típico villano rey que ve por sus beneficios y por los de su nación y también logra destacar Black Manta ya que desde el traje que se ve maravilloso a mí me fascinó lograron meterlo muy bien en esta historia realmente es un conflicto para el protagonista y también tiene sus motivaciones que es básicamente la venganza incluso no quiere poder no quiere dinero simplemente venganza contra el protagonista lo cual lo logra alejar un poco de lo típico que hemos visto fuera de ahí el resto de los personajes como el bulko de Willem Dafoe o la clana de Nicole Kidman simplemente cumplen su propósito en la película y ya pasando con otro tema la película visualmente se ve bastante bien lograron muy bien los efectos especiales la manera en la que pusieron la ciudad y todos los reinos de la clantidad incluso el de alguna manera efecto de cuando se mueven en el agua o cuando pelean que pues se siente la densidad de estar bajo el agua no sé de qué otra manera decirlo y las criaturas desde los tiburones los caballos de mar el remedo de Kraken que sacan al final y las bestias de la fosa se ven magníficas y las batallas en especial la última pues fue algo digno de una guerra incluso los vehículos lo lograron bastante bien aunque en ciertos momentos pueda llegar a sentirse como una combinación de Star Wars con Black Panther y lamento un poco no haberla visto en IMAX ya que me da la impresión de que debió haberse visto bastante genial sinceramente no presté mucha atención al score, al soundtrack pero lo poco que sí pude escuchar me gustó bastante en especial la canción de los créditos que no supe ni cuál era no lo he investigado la música de las batallas logró alzarlas bastante y vaya el sonido que lograron cuando los protagonistas están en la fosa rodeado de esas criaturas cuyo nombre no recuerdo tengo que decir que realmente lograron crearme tensión en esa escena y ya para terminar y evitar hacerles un posible spoiler que me he contenido bastante vamos con mi opinión personal y calificación que como ya había mencionado anteriormente los que han visto videos anteriores en este canal sabrán que no me gusta DC Comics pero sí conozco y he leído un poco y el personaje de Aquaman junto con el de Flash es de los que menos me han interesado siempre yo era de los que me burlaba de Aquaman y lo veía como poca cosa pero gracias a esta película de alguna manera cambiaron mi opinión al menos en este universo cinematográfico no sé los cómics porque de Aquaman sí no he leído nada para mí lograron una película bastante interesante muy entretenida tal vez épica en algunos momentos por el momento creo que ha sido mi película de DC favorita y eso es solo porque no he visto Wonder Woman que me la han recomendado bastante no sé qué tanto se apegue o se aleje de los cómics solo tengo entendido que toma elementos de la trama de un evento llamado el trono de Atlantis algo así conocer al personaje de Black Manta conocer al personaje de Ocean Master Aquaman Amera así que de alguna manera no fue algo como que nuevo precisamente me gustó mucho lo que vi en la película pero repito desconozco que tanto se haya alejado de los cómics pero al menos yo como alguien que no es seguidor de DC Comics me pareció muy buena si es un poco cliché es algo predecible pero me logró entretener bastante yo la recomendaría así que la voy a dejar con una calificación de 8.5 estoy un poco en conflicto porque no sé honestamente si se lo merece no sé si estoy metiendo mucho de mi opinión pero la considero una muy buena película tengo entendido que ya en su primer fin de semana logró recaudar más de lo que invirtieron en ella así que seguramente va a ser un total éxito para el año y para DC y Warner y esto fue todo por hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí ya sin nada más que comentar aquí me despido yo soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video hasta luego Chau 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 Chau